Quería ser el primer gobierno que nunca vetara para que hubiera consensos. Es mi primer veto al Congreso del Estado. Me va a doler muchísimo, pero me duele más el dolor y la crueldad animal. Estás haciéndolo correcto, señor. Definitivamente estás haciéndolo correcto. ¡Bravo! Bueno, cuando me tengo que regresar, ustedes lo van a llevar al Congreso. Ok, ustedes lo presentan. Entregamos aquí el veto que nos acaba de firmar Samuel García. Estoy muy contenta y les agradezco que nos hayan acompañado. Y pues somos muchos ciudadanos los que ya no queremos dar estos pasos para atrás. Cuando ya hemos avanzado en el tema de bienestar en España. Gracias, gracias. El gobierno del nuevo Nuevo León.